50 sombras más oscuras de E.L. James, capítulo vigésimo ¿Te casarás conmigo? susurra incrédulo. Yo asiento nerviosa, ruborizada y ansiosa y sin creer apenas su reacción. La de este hombre al que creí que había perdido. ¿Cómo puede no entender cuánto le quiero? Dilo, me ordena en voz baja con una mirada intensa y ardiente. Sí, me casaré contigo. Inspira profundamente y de repente me coge en volandas y empieza a darme vueltas alrededor del salón de un modo muy impropio de 50. Se ríe, joven y despreocupado, radiante de una alegría eufórica. Yo me aferro a sus brazos sintiendo cómo sus músculos se tensan bajo mis dedos y me dejo llevar por su contagiosa risa, aturdida, confundida, una muchacha total y perdidamente enamorada de su hombre. Me deja en el suelo y me besa intensamente, con las manos a ambos lados de mi cara y su lengua insistente, persuasiva, estigante. Oh, Ana, musita pegado a mis labios y eso me enciende y hace que todo me dé vueltas. Él me quiere, de eso no tengo la menor duda y disfruto del sabor de este hombre delicioso, este hombre al que nunca creí que volvería a ver. Su felicidad es evidente, le brillan los ojos, sonríe como un muchacho y el alivio que siente es casi palpable. Pensé que te había perdido, murmuro, todavía abrumada y sin aliento por ese beso. Nena, hará falta algo más que un 135 averiado para alejarme de ti. ¿135? El Charlie Tango. Es un Eurocopter EC-135, el más seguro de su gama. Una emoción sombría cruza fugazmente por su rostro distrayendo mi atención. ¿Qué me oculta? Antes de que pueda preguntárselo se queda muy quieto y baja los ojos hacia mí con el ceño funcido y por un segundo creo que va a contármelo. Observo sus ojos grises, pensativos. Un momento, ¿me diste esto antes de que viéramos a Flynn? Dice sosteniendo el llavero con expresión casi horrorizada. Oh Dios, ¿a dónde quiere ir a parar con esto? Yo asiento inexpresiva. Abre la boca. Yo me encojo de hombros a modo de disculpa. Quería que supieras que dijera lo que dijese Flynn para mí nada cambiaría. Christian parpadea y me mira incrédulo. Así que, toda la noche de ayer, mientras yo te suplicaba una respuesta, ¿ya me la habías dado? Parece consternado. Yo vuelvo a sentir e intento desesperadamente evaluar su reacción. Él se me queda mirando, estupefacto, atónito, pero entonces se entorna a los ojos y en su boca se dibuja un amago de ironía. Toda esa preocupación, susurra en un tono inquietante. Yo le sonríe y me encojo de hombros otra vez. Oh, no intente hacerse la niña ingenua conmigo, señorita Steele. Ahora mismo tengo ganas de... Se pasa la mano por el pelo y luego menea la cabeza y cambia de táctica. No puedo creer que me dejaras con la duda. Su voz susurrante está teñida de incredulidad. Su expresión cambia levemente. Sus ojos brillan perversos y aparece su sonrisa sensual. Santo cielo, me estremezco por dentro. ¿En qué está pensando? Creo que esto se merece algún tipo de retribución, señorita Steele, dice en voz baja. ¿Retribución? Oh, no. Sé que está jugando. Pero aún así retrocedo un poco con cautela. Cristian sonríe. Así que ese es el juego, susurra. Porque te tengo en mis manos. Y sus ojos arden intensos, juguetones. Y además te estás mordiendo el labio, añade amenazador. Siento como todas mis entrañas se contraen súbitamente. Oh, Dios. Mi futuro marido quiere jugar. Retorceo un paso más y luego me doy la vuelta para tratar de huir, pero es en vano. Cristian me agarra con un rápido movimiento y yo grito de placer, sorprendida y sobresaltada. Me carga sobre su hombro y echa a andar por el pasillo. Cristian. Siseo, consciente de que José está arriba, aunque no creo que pueda oírnos. Intento tranquilizarme dándole palmaditas en la parte baja de la espalda y de pronto, con un valeroso impulso irrefrenable, le doy un cachete en el trasero. Él me lo devuelve inmediatamente. ¡Ay! Chillo. Hora de ducharse. Declara triunfante. ¡Bájame! Me esfuerzo por parecer enfadada pero fracaso. Es una lucha fútil. Él me sujeta firmemente los muslos con el brazo y por la razón que sea no puedo parar de reír. ¿Les tienes mucho cariño a estos zapatos? Pregunta con ironía mientras abre la puerta del baño de su dormitorio. Ahora mismo preferiría que tocaran el suelo. Intento quejarme, pero no acabo de conseguirlo porque no puedo dejar de reír. Sus deseos son órdenes para mí, señorita Stil. Sin bajarme me quita los dos zapatos y los deja caer ruidosamente sobre el suelo de baldosas. Se para junto al tocador, se vacían los bolsillos, la Black Berry sin batería, las llaves, la cartera, el llavero. Desde este ángulo solo puedo imaginar qué aspecto tendré en el espejo. Una vez que ha terminado se dirige muy decidido hacia la inmensa ducha. Cristian, me advierto a gritos viendo claras ahora sus intenciones. Abre el grifo al máximo. Dios. Un chorro de agua helada me cae directamente sobre el trasero y chillo. Luego vuelvo a acordarme de que José está arriba y me callo. Aunque voy totalmente vestida, tengo mucho frío. El agua helada me empapa del traje, las bragas y el sujetador. Estoy calada y me entra otro ataque de risa. No, chillo, bájame. Vuelvo a darle cachetes más fuertes esta vez y Cristian me suelta dejando que me deslice por su cuerpo chorreante. Él tiene la camisa blanca pegada al torso y los pantalones del traje empapados. Yo también estoy calada, enardecida, aturdida y sin aliento y él me mira sonriente y está tan increíblemente sexy. Se pone serio, sus ojos centellean y vuelve a cogerme la barbilla y acerca mis labios a su boca. Es un beso tierno, acariciante, que me trastorna por completo. Ya no me importa estar totalmente vestida y chorreando en la ducha de Cristian. Estamos los dos solos bajo la cascada de agua. Ha vuelto, está bien, es mío. Mis manos se dirigen involuntariamente a su camisa que se pega a todos los músculos y tendones de su torso, mostrando el vello apelmazado bajo la tela blanca empapada. Yo le saco la camisa del pantalón de un tirón y él gime, pegado a mi boca, sin despegar sus labios de los míos. Cuando empiezo a desabrocharle la camisa, él comienza a bajar la cremallera de mi vestido lentamente. Sus labios son ahora más insistentes, más provocativos. Su lengua invade mi boca y mi cuerpo explota de deseo. Le abro la camisa de golpe. Los botones salen volando, rebotando contra las baldosas y repiqueteando por el suelo de la ducha. Mientras aparto la tela mojada de sus hombros y brazos, le empujo contra la pared, dificultando sus intentos de desnudarme. Los gemelos, murmura, y levanta las muñecas de donde cuelga la camisa lacia y empapada. Con dedos torpes le quito el primer gemelo de oro y después el otro. Los dejo caer sobre el suelo de baldosas y luego la camisa. Sus ojos buscan los míos a través de la cascada de agua. Su mirada es candente, carnal, como el agua ahora abrasadora. Cojo sus pantalones por la cinturilla, pero él menea la cabeza, me sujeta por los hombros y me da la vuelta de manera que quedo de espaldas. Termina de bajarme la cremallera, me aparta el pelo mojado del cuello y pasa la lengua desde la nuca hasta el nacimiento del pelo y de nuevo hacia abajo, sin parar de besarme y chuparme el cuello. Yo gimo y él me retira dulcemente el vestido de los hombros, haciéndolo bajar sobre mis senos mientras me besa la nuca y debajo de la oreja. Me desabrocha el sujetador, lo aparta también y libera mis pechos. Los rodea y los cubre con las manos, susurrándome cosas bonitas al oído. Eres preciosa, murmura. Tengo los brazos atrapados por el sujetador y el vestido desabrochado, que cuelga bajo mis senos. Sigo con las mangas puestas, pero tengo las manos libres. Ladeo la cabeza para que Cristian acceda fácilmente a mi cuello y dejo que sus mágicas manos tomen posesión de mis pechos. Echo hacia atrás los brazos y me alegra oír que inspira bruscamente cuando mis dedos inquisitivos toman contacto con su erección. Él presiona su sexo contra mis manos acogedoras. Maldita sea, ¿por qué no me ha dejado que le quitara los pantalones? Me pellizca dos pezones y mientras se endurecen y yerguen bajo sus expertas caricias, todos los pensamientos relacionados con sus pantalones desaparecen y un libidinoso placer se clava con fuerza bajo mi vientre. Pegada a su cuerpo, echó la cabeza hacia atrás y gimó. Sí, musita, me da la vuelta otra vez y atrapa mi boca con la suya. Me despoja del sujetador el vestido y las bragas y los deja caer, de forma que se unen a su camisa en un amasijo de ropa húmeda sobre el suelo de la ducha. Cojo el gel que está a nuestro lado. Cristian se queda quieto en cuanto se da cuenta de lo que voy a hacer. Le miro directamente a los ojos y me pongo un poco de gel en la palma de la mano. La mantengo levantada frente a su torso, esperando su respuesta a mi pregunta implícita. Él abre mucho los ojos y me contesta con un asentimiento casi imperceptible. Poso la mano cuidadosamente sobre su esternón y con suavidad empiezo a frotarle la piel con el jabón. Cristian inspira profundamente hinchando el torso, pero aparte de eso, permanece inmóvil. Acto seguido me aferra las caderas con las manos, pero no me aparta. Me observa con recelo y con una mirada más intensa que asustada, pero sus labios están entreabiertos y su respiración acelerada. ¿Estás bien? Susurro, sí. Su breve respuesta es casi un jadeo. Acuden a mi memoria todas las veces que nos hemos duchado juntos, aunque el recuerdo del Olympique es sal y dulce. Bueno, ahora puedo tocarlo. Le lavo con caliño dibujando pequeños círculos. Limpio a mi hombre por debajo de los brazos sobre las costillas y desciendo por su vientre firme y plano hasta el vello que sobresale de su zona pública. Ahora me toca a mí, musita. Coge el champú, nos aparta a ambos del chorro de agua y me vierte un poco sobre la cabeza. Interpreto su gesto como una señal para que deje de lavarle, así que dejo los dedos aferrados a la cinturilla de su pantalón. Él me extiende el champú por el pelo y me masajea el cuero cabelludo con sus dedos esbeltos y fuertes. Yo gimmo de placer. Cierro los ojos y me rindo a esa sensación celestial. Esto es justo lo que necesito después de esta angustiosa noche. Él se ríe entre dientes y yo abro un ojo y veo que me mira complacido. ¿Te gusta? Sonríe satisfecho. A mí también, dice, y se inclina para besarme en la frente mientras sus dedos continúan masajeándome dulcemente el cuero cabelludo. Date la vuelta, dice en tono autoritario. Yo hago lo que me ordena y sus dedos se mueven despacio sobre mi cabeza. Me lavan, me relajan, me miman. Oh, esto es el éxtasis. Él coge más champú y me frota con delicadeza la melena que cae sobre mi espalda. Cuando termina, vuelve a empujarme hacia el chorro de agua. Inclina la cabeza hacia atrás, ordena en voz baja. Yo obedezco complaciente y él me aclara la espuma del jabón. Cuando termina, me coloco otra vez de frente y echo mano de nuevo a sus pantalones. Quiero lavarte entero, susurro. Él responde con su sensual media sonrisa y levanta las manos como diciendo, soy todo tuyo, nena. Yo sonrío. Es una sensación maravillosa. Debajo delicadamente la cremallera y sus pantalones y calzoncillos no tardan en reunirse con el resto de la ropa. Me yergo y cojo el gel y la esponja natural. Parece que te alegras de verme, murmuro con ironía. Yo siempre me alegro de verla, señorita Steele, replica devolviéndome la sonrisa. Echo gel en la esponja y reemprendo mi viaje a través de su torso. Ahora está más relajado, quizás, porque en realidad no le estoy tocando. Voy descendiendo con la esponja, pasando por encima de su vientre hasta deslizarla entre su vello público y luego sobre su elección hasta la base de su miembro. Le miro de reojo y él me observa con ojos acechantes y anhelo sensual. Me gusta esa mirada. Tiro la esponja y uso las manos para sujetarle fuerte el miembro. Él le cierra los ojos, echa la cabeza hacia atrás gimiendo e impulsa las caderas hacia mis manos. ¡Oh, sí! Esto es muy excitante. La diosa que llevo dentro ha resurgido después de pasarse la noche entera meciéndose y sollozando en un rincón y ahora lleva los labios pintados de un tono rojo fulana. De pronto, Christian me mira fijamente con ojos ardientes. Ha recordado algo. Es sábado. Exclama con asombro lastivo en la mirada y me coge por la cintura, me atrae hacia él y me besa salvajemente. ¡Guau! Cambio de ritmo. Sus manos se deslizan por mi cuerpo húmedo y resbaladizo hasta moverse en torno a mi sexo. Sus dedos me exploran provocativos y su implacable boca me deja sin respiración. Sube una mano hasta mi cabello húmedo para sujetarme la cabeza mientras yo resisto toda la fuerza de su pasión desatada. Sus dedos se mueven en mi interior. ¡Ah! Jadeo junto a su boca. Sí, sí sea. Desliza las manos hasta mi trasero y me levanta. Rodéame con las piernas, nena. Mis piernas obedecen y me aferro a su cuello como una lapa. Él me sostiene contra la pared de la ducha, se para y me observa intensamente. Abre los ojos, morpura. ¡Quiero verte! Le miro parpadeante, con el corazón latiéndome desbocado y la sangre hirviendo ardiente a través de mis venas y un deseo real y galopante aumenta en mi interior. Entonces él se desliza dentro de mí. ¡Oh! Muy despacio. Y me llena. Y me reclama. Piel contra piel. Yo empujo hacia abajo para fundirme energimiendo con fuerza. Una vez dentro de mí se detiene otra vez, con la cara contraída, intensa. Eres mía, Anastasia. Susurra. Siempre. Sonríe victorioso, se mueve y me hace jadear. Y ahora ya podemos contárselo a todo el mundo porque has dicho que sí. Su voz tiene un tono reverencial y entonces se inclina hacia abajo. Sus labios se apoderan de mi boca y empiezan a moverse lenta y dulcemente. Yo cierro los ojos y echo la cabeza hacia atrás. Mi cuerpo se arquea y someto muy voluntad a la suya esclava de su cadencia lenta y embriagadora. Me roza con los dientes la mandíbula y la marbilla, bajando por el cuello mientras recupera el ritmo, empujándome hacia adelante y hacia arriba. Lejos de este planeta terrenal, de la ducha abrasadora, del terror gélido de la noche pasada. Somos solo mi hombre y yo, moviéndonos al unísono como si fuéramos uno, cada uno absolutamente absorbido en el otro y nuestros jadeos y ruñidos se funden. Yo saboreo la sensación exquisita de que me posean mientras mi cuerpo brota y florece en torno a él. Podría haberle perdido y le amo, le amo tanto y de pronto me supera la inmensidad de mi amor y la profundidad de mi compromiso con él. Pasaré el resto de mi vida amando a este hombre y con esa revelación abrumadora exploto en torno a él en un orgasmo catártico sanador y grito su nombre mientras las lágrimas bañan mis vejillas. Él alcanza el clima si se vierte en mi interior. Con la cara hundida en mi cuello se derrumba en el suelo, abrazándome fuerte, besándome la cara y secándome las lágrimas a besos mientras el agua caliente cae a nuestro alrededor y nos purifica. Tengo los dedos morados, murmuro, saciada y reclinada sobre su pecho en la dicha poscoital. Él acerca mis dedos a sus labios y los besa uno por uno. Deberíamos salir de esta ducha. Yo estoy muy a gusto aquí. Reposo sentado entre sus piernas mientras él me abraza fuerte. No quiero moverme. Cristian expresa su conformidad con un murmullo, pero de pronto me siento agotada, totalmente exhausta. Han pasado tantas cosas durante la última semana, historias como para llenar toda una vida y además ahora voy a casarme. Se me escapa una risita de incredulidad. ¿Qué le hace tanta gracia, señorita Steele? Pregunta él cariñosamente. Ha sido una semana muy intensa. Sonríe. Lo ha sido, sí. Gracias a Dios que ha regresado sano y salvo, señor Grey, murmuro. Y al pensar en lo que podía haber pasado se me encoge el alma. Él se pone tenso e inmediatamente lamento haberselo recordado. Pasé mucho miedo, confiesa para mi sorpresa. ¿Cuándo? ¿Antes? Asiente con gesto serio, santo cielo. ¿Así que le quitaste importancia para tranquilizar a tu familia? Sí. Volaba demasiado bajo para poder aterrizar bien, pero lo conseguí. No sé cómo. Oh, Dios. Levanto los ojos hacia él con la cascada de agua cayendo sobre nosotros y su expresión es muy grave. Ha estado cerca. Me mira fijamente. Muy cerca. Hace una pausa. Durante unos segundos espantosos pensé que no volvería a verte. Le abrazo fuerte. No puedo imaginar mi vida sin ti, Cristian. Te quiero tanto que me da miedo. Yo también. Me estrecha con fuerza entre sus brazos y hunde el rostro en mi cabello. Nunca dejaré que te vayas. No quiero irme. Nunca. Le beso el cuello y él se inclina y me besa también con dulzura. Al cabo de un momento se remueve un poco. Ven. Vamos a secarte. Y luego a la cama. Yo estoy exhausto y a ti parece que te hayan dado una paliza. Al oír estas palabras me inclino hacia atrás y arqueo una ceja. Él la dé a la cabeza y me sonríe con ironía. ¿Algo que decir, señorita Steele? Niego con la cabeza y me pongo de pie. Algo tambaleante. Estoy sentada en la cama. Cristian se ha empeñado en secarme el pelo y lo hace bastante bien. Me desagrada pensar cómo adquirió esa habilidad, así que alejo la idea de mi mente. Son más de las dos de la madrugada y estoy deseando dormir. Antes de meterse en la cama, Cristian baja de nuevo la mirada hacia el llavero y vuelve a menear la cabeza sin dar crédito. Es fantástico. El mejor regalo de cumpleaños que he tenido nunca. Me mira fijamente con ojos dulces y cariñosos. Mejor que el póster firmado por Giuseppe de Natale. Te lo habría dicho antes, pero como se acercaba a tu cumpleaños, ¿qué le das a un hombre que lo tiene todo? Así que pensé en darme... yo. Deja el llavero en la mesita de noche y se acurruca a mi lado. Me acoge en sus brazos, me estrecha contra su pecho y se queda abrazado a mi espalda. Es perfecto. Como tú. Sonrío, aunque él no puede verme. Yo no soy perfecta, ni mucho menos, Cristian. ¿Está sonriendo, señorita Steele? ¿Cómo lo sabe? Tal vez, respondo con una risita. ¿Puedo preguntarle algo? Claro. Dice acariciándome el cuello con la nariz. No llamaste mientras volvías de Portland. ¿Fue en realidad por culpa de José? ¿Te preocupaba que me quedara a solas con él? Cristian no dice nada. Me doy la vuelta para verle la cara y él me mira con los ojos muy abiertos, como si le estuviera reprochando algo. ¿Te das cuenta de lo ridículo que es eso? ¿De lo mal que nos lo has hecho pasar a tu familia y a mí? Todos te queremos mucho. Él parpadea un par de veces y después me dedica su sonrisa tímida. No imaginaba que todos os preocuparíais tanto. Frunzo los labios. ¿Cuándo te entrará en esa cabeza tan dura que la gente te quiere? ¿Cabeza dura? Arquea las cejas completamente a torito. Yo asiento. Sí. Cabeza dura. No creo que los huesos de mi cráneo tengan una dureza significativamente mayor que cualquier otra parte de mi cuerpo. Estoy hablando en serio. Deja de hacer bromas. Aún estoy un poco enfadada contigo, aunque eso haya quedado parcialmente eclipsado por el hecho de que estás en casa sano y salvo. Cuando pensé, se me quiero a la voz al recordar esas horas de angustia. Bueno, ya sabes lo que pensé. Su mirada se dulcifica, alarga la mano y me acaricia la cara. Lo siento. ¿De acuerdo? Y también tu pobre madre. Fue muy conmovedor verte con ella. Susurro. Él sonríe tímidamente. Nunca la había visto de ese modo. Adopto una expresión perpleja al recordarlo. Sí. Ha sido realmente impresionante. Por lo general es tan serena. Resultó muy impactante. ¿Lo ves? Todo el mundo te quiere. Sonrío. Quizá ahora empieces a creértelo. Me inclino y le beso con dulzura. Feliz cumpleaños, Christian. Me alegro de que estés aquí para compartir tu día conmigo. Y no has visto lo que te tengo preparado para mañana. Bueno, hoy. ¿Hay más? Dice asombrado. Y en su cara aparece una sonrisa arrebatadora. Ah, sí, señor Grey. Pero tendrá que esperar hasta entonces. Me despierto de repente de un sueño o de una pesadilla y me incorporo en la cama con el pulso terriblemente acelerado. Me doy la vuelta aterrada y compruebo con alivio que Christian duerme plácidamente a mi lado. Como me he movido, él se revuelve y alarga un brazo en sueños para rodearme con él. Recuesta la cabeza en mi hombro y suspira quedamente. La luz inunda la habitación. Son las ocho. Christian nunca duerme hasta tan tarde. Vuelvo a tumbarme y dejo que mi corazón palpitante se calme. ¿Por qué esta angustia? ¿Es una secuela de lo sucedido anoche? Me doy la vuelta y le observo. Está a salvo. Inspiro profunda y tranquilamente y contemplo su adorable rostro. Un rostro que ahora me resulta tan familiar con todas sus luces y sombras grabadas en mi mente a perpetuidad. Cuando duerme parece mucho más joven y sonrío, porque a partir de hoy es un año más viejo. Me abrazo a mí misma, pensando en mi regalo. ¡Oh! ¿Cómo reaccionará? Quizá debería empezar trayéndole el desayuno a la cama. Además, puede que José todavía esté aquí. Me lo encuentro en la barra, comiendo un bol de cereales. No puedo evitar ruborizarme al verle. Sabe que he pasado la noche con Christian. ¿Por qué siento de pronto esta timidez? No es como si fuera desnuda ni nada parecido. Llevo mi bata de seda larga hasta los pies. Buenos días, José. Saludo sonriendo abiertamente. ¡Eh, Ana! Se le ilumina la cara. Se alegra sinceramente de verme. En su expresión no hay ningún deje burlón ni desdeñoso. ¿Has dormido bien? Pregunto. Mucho. Vaya vistas hay desde aquí. Sí. Es un lugar muy especial. Como el propietario del apartamento. ¿Te apetece un auténtico desayuno para hombres? Le pregunto bromeando. Me encantaría. Hoy es el cumpleaños de Christian. Voy a llevarle el desayuno a la cama. ¿Está despierto? No. Creo que está bastante cansado después de todo lo de ayer. Aparto rápidamente la mirada y voy hacia el frigorífico para que no vea que me he rubonizado. Dios. Pero si solo es José. Cuando soco el bacon y los huevos de la nevera me está mirando sonriente. Le gusta de verdad. Frunzo los labios. Le quiero, José. Abre mucho los ojos un momento y luego sonríe. ¿Cómo no vas a quererle? Pregunta y hace un gesto con la mano alrededor del salón. Vaya, gracias. Le digo en tono de reproche. Oye, Ana. Que solo era una broma. ¿Verdad siempre ese comentario que me caso con Christian por su dinero? ¿De verdad que era una broma? Tú nunca has sido de esa clase de chicas. ¿Te apetece una tortilla? Le pregunto para cambiar de tema. No quiero discutir. Sí. Y a mí también. Dice Christian entrando pausadamente en el salón. Oh, Dios. Solo lleva esos pantalones de pijama que le quedan tan tremendamente sexys. José le saluda con un gesto de la cabeza. Christian le devuelve el saludo a José con aire solemne. Christian se vuelve hacia mí y sonríe maliciosamente. Lo ha hecho a propósito. Le torno los ojos en un intento desesperado por recuperarlo con postura y la expresión de Christian se altera levemente. Sabe que ahora soy consciente de lo que se propone. Y no le importa en absoluto. Y va a llevarte el desayuno a la cama. Se me acerca con arrogancia. Me rodea los hombros con el brazo. Me levanta la barbilla. Y me planta un beso apasionado y sonoro en los labios. Tan impropio de 50. Buenos días, Anastasia, dice. Tengo ganas de reñirle y de decirle que se comporte. Pero es su cumpleaños. Me sonrojo. ¿Por qué es tan posesivo? Buenos días, Christian. Feliz cumpleaños. Le dedico una sonrisa y él me la devuelve. Espero con ansia mi otro regalo, dice sin más. Me pongo del color del cuarto rojo del dolor y miro nerviosamente a José, que parece como si se hubiera tragado algo muy desagradable. Aparto la vista y empiezo a preparar el desayuno. ¿Y qué planes tienes para hoy, José? Pregunta Christian con fingida naturalidad, sentándose en un taburete de la barra. Voy a ir a ver a mi padre y a Ray, el padre de Ana. Christian frunce el ceño. ¿Se conocen? Sí, estuvieron juntos en el ejército. Perdieron el contacto hasta que Ana y yo nos conocimos en la universidad. Fue algo bastante curioso y ahora son auténticos colegas. Vamos a ir de pesca. ¿De pesca? Christian parece realmente interesado. Sí, hay piezas muy buenas en estas aguas. Unos salmones enormes. Es verdad, mi hermano Elliot y yo pescamos una vez uno de 15 kilos. Ahora se ponen a hablar de pesca. ¿Qué tendrá la pesca para los hombres? Nunca lo he entendido. ¿15 kilos? No está mal. Pero el récord lo tiene el padre de Ana, con uno de 19 kilos. ¿En serio? No me lo había dicho. Por cierto, feliz cumpleaños. Gracias. ¿Y a ti te gusta pescar? Me desentiendo. No me interesa nada de todo esto. Pero al mismo tiempo me siento aliviada. ¿Lo ves, Christian? José no es tan malo. Cuando llega la hora de que José se marche, el ambiente entre ambos se ha relajado bastante. Christian se pone rápidamente unos vaqueros y una camiseta y a un descalzo nos acompaña a José y a mí al vestíbulo. Gracias por dejarme dormir aquí, le dice José a Christian cuando se dan la mano. Cuando quieras, responde Christian sonriendo. José me da un pequeño abrazo. Cuídate, Ana. Claro. Me alegro de haberte visto. La próxima vez saldremos por ahí. Te tomo la palabra. Se despide alzando la mano desde el interior del ascensor y luego las puertas se cierran. Sigue queriendo acostarse contigo, Ana. Pero no puedo culparle de eso. Christian. Eso no es cierto. No te enteras de nada, ¿verdad? Me sonríe. Te desea. Muchísimo. Frunzo de ceño. Solo es un amigo, Christian. Un buen amigo. Y de pronto me doy cuenta de que me parezco a Christian cuando habla de la señora Robinson. Y esa idea me inquieta. Él levanta las manos en un gesto conciliatorio. No quiero discutir, dice en voz baja. Ah, no estamos discutiendo. O sí, yo tampoco. ¿No le han dicho que vamos a casarnos? No. Pensé que debía decírselo primero a mamá y a Ray. O no. Es la primera vez que pienso en eso desde que acepté su proposición. Dios, ¿qué van a decir mis padres? Christian asiente. Sí, tienes razón. Y yo, eh, debería pedírselo a tu padre. Me he hecho a reír. Christian, no estamos en el siglo XVIII. Madre mía. ¿Qué dirá Ray? Pensar en esa conversación me horroriza. Es la tradición, replica Christian encogiéndose de hombros. Ya hablaremos luego de eso. Quiero darte tu otro regalo. Digo para intentar distraerle. Pensar en mi regalo me tiene en un sin vivir. Necesito dárselo para ver cómo reacciona. Él me dedica su sonrisa tímida y se me para el corazón. Aunque viva mil años, nunca me cansaré de esa sonrisa. Estás mordiéndote el labio otra vez, me dice, y me levanta la barbilla. Cuando sus dedos me tocan, un estremecimiento recorre mi cuerpo. Sin decir una palabra, y ahora que todavía me queda algo de valor, le cojo de la mano y le llevo de nuevo al dormitorio. Le suelto cuando llegamos junto a la cama y de debajo de mi lado del lecho saco las otras dos cajas de regalo. ¿Dos? Dice sorprendido. Yo inspiro profundamente. Esto lo acampé antes del incidente de ayer. Ahora ya no me convence tanto. Y me apresura a darle uno de los paquetes antes de cambiar de opinión. Él se me queda mirando desconcertado al notar mis dudas. ¿Seguro que quieres que lo abra? Yo asiento ansiosa. Christian rompe el envoltorio y mira sorprendido a la caja. Es el Charlie Tango. Susurro. Él sonríe. La caja contiene un pequeño helicóptero de madera con unas grandes hélices que funcionan con energía solar. La abre. Energía solar. Mungura. ¡Wow! Y sin apenas darme cuenta ya está sentado en la cama montándolo. Lo encaja rápidamente y lo sostiene en la palma de la mano. Un helicóptero azul de madera. Levanta la vista hacia mí con esa gloriosa sonrisa de muchacho 100% americano. Y luego se acerca a la ventana y cuando la luz del sol baña el pequeño helicóptero, las hélices se empiezan a girar. ¡Mira esto, musita! Y lo observa de cerca. Lo que ya es posible hacer con esta tecnología. Lo sostiene a la altura de los ojos y contempla cómo giran las hélices. Está fascinado y también es fascinante ver cómo se deja llevar por sus pensamientos mientras mira el pequeño helicóptero. ¿En qué estará pensando? ¿Te gusta? ¡Me encanta, Ana! ¡Gracias! Me coge y me besa rápidamente y luego se da la vuelta para ver girar la hélice. Lo pondré en mi despacho al lado del planeador, dice Absorto, viendo girar las aspas. Luego, aparte del helicóptero, del sol y la hélice se ralentiza hasta pararse finalmente. Yo no puedo evitar sonreír de oreja a oreja y tengo deseos de abrazarme a mí misma. ¡Le encanta! Claro, está muy interesado en las tecnologías alternativas. Ni siquiera había pensado en eso cuando lo compré a toda prisa. Lo deja sobre la cómoda y se vuelve hacia mí. Me hará compañía hasta que recuperemos el Charlie Tango. ¿Se podrá recuperar? No lo sé, eso espero. Si no, lo echaré de menos. ¿Qué? Yo misma me escandalizo por sentir celos de un objeto inanimado. Mi subconsciente resopla y suelta una carcajada desdeñosa. Yo no le hago caso. ¿Qué hay en la otra caja? Pregunta con los ojos muy abiertos emocionado como un crío. Dios mío. No estoy segura de si este regalo es para ti o para mí. ¿De verdad? Pregunta. Y sé que he despertado su curiosidad. Le entrego nervios a la segunda caja. Él la agita con cuidado y ambos oímos un fuerte traqueteo. Cristian levanta la vista hacia mí. ¿Por qué estás tan nerviosa? Pregunta perplejo. Avergonzada y excitada me cojo de hombros y me ruborizo. Él arquea una ceja. Me tiene intrigado, señorita Steele, susurra. Y su voz me penetra y el deseo y la expectativa se expanden por mi vientre. Debo decir que estoy disfrutando con tu reacción. ¿En qué has estado pensado? Pregunta entornando los ojos con suspicacia. Yo contengo la respiración y sigo callada. Él retira la tapa de la caja y saca una pequeña tarjeta. El resto del contenido está envuelto en papel de seda. Abre la tarjeta e inmediatamente me clava la mirada con los ojos muy abiertos, impactado o sorprendido. No lo sé. ¿Que te trate con dureza? Murmura. Y yo asiento y trago saliva. Él ladea la cabeza con cautela evaluando mi reacción y frunce el ceño. Entonces vuelve a fijarse en la caja. Rasga el papel de seda azul pálido y saca un antifaz, unas pinzas para aspezones, un dilatador anal, su iPod, su corbata gris perla y por último, aunque no por eso menos importante, la llave de su cuarto de juegos. Me mira fijamente con una expresión oscura e indecifrable. Oh no, ¿ha sido una mala idea? ¿Quieres jugar? Pregunta con voz que da. Sí, musito. ¿Por mi cumpleaños? Sí. ¿De dónde me sale ese hilo de voz? Multitud de emociones cruzan por su rostro sin que pueda identificar ninguna, pero finalmente me domina la ansiedad. Esa no es exactamente la reacción que esperaba. ¿Estás segura? Pregunta. Nada de látigos ni cosas de esas. Eso ya lo he entendido. Pues entonces sí, estoy segura. Sacude la cabeza y vuelve a mirar el contenido de la caja. Loca por el sexo e insaciable. Bueno, creo que podré hacer algo con estas cosas. Murmura como si hablara consigo mismo y vuelve a meter el contenido dentro de la caja. Cuando me mira otra vez su expresión ha cambiado totalmente. Madre mía. Sus ojos refulquen ardientes y en sus labios se dibuja lentamente una erótica sonrisa. Me tiende la mano. Ahora, dice, y no es una petición. Mi vientre se contrae y se tensa con fuerza muy, muy adentro. Acepto su mano. Ven. Ordena y salgo de la habitación detrás de él con el corazón en un puño. El deseo recorre lentamente mi sangre ardiente y mis entrañas se contraen aleantes ante la expectativa. Por fin.